qué tal amigos cómo están yo soy frank morales y estamos aquí en los emprendenautas y pues bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por ser parte de este canal y si todavía no lo estás te bueno te invito a que te suscribas y pues que no te pierdas ninguno de los vídeos que hemos estado subiendo constantemente en este caso estas herramientas que sirven para desarrollar tu negocio entonces pues como ya lo viste en la descripción del vídeo analizaremos una aplicación que espero hacerlo en conjunto contigo y veas mi reacción respecto a esta aplicación que o esta herramienta que sirve para crear aplicaciones puedes decir tú vas a ser el propio creador de tu propia aplicación y tú vas a ser el cerebro de lo que vas a diseñar entonces pues vamos para allá y veamos qué tal funciona esta aplicación lo cual pues yo también lo desconozco y lo voy a ir descubriendo a lo largo de este vídeo entonces pues vayamos para allá bueno amigos pues vamos a ver esta aplicación digo yo la estoy abriendo desde mí desde mi dispositivo móvil entonces vamos a ver esta aplicación que pues sirve para crear aplicaciones fácil y rápida es la plataforma en la que nos permite crear esta estas herramientas que nosotros usualmente utilizamos en nuestros dispositivos móviles y se llama app creator 24 entonces pues abramos esta aplicación nos dice que pues bueno en un principio pues para valorar su aplicación bueno después la valoramos ok lo primero que vemos es bueno a simple vista vemos que es una interfaz prácticamente pues no muy buena en apariencia pero bueno yo he visto que pues para crear aplicaciones muchas veces pues cuesta un poco de dinero y en este caso pues lo que tratamos de hacer es que pues tú no gastes absolutamente nada y puedas este desarrollarlo de tal modo que pueda funcionar para tu empresa para tu negocio ya han dado caso más adelante pues puedas invertir en algo más sofisticado más profesional una aplicación con tecnología de punta pero bueno veamos a ver qué tal aparece esta plataforma y veamos qué es lo que nos dice no o sea qué es lo que nos está arrojando en primera instancia a simple vista pues bueno simplemente nos está dando una explicación breve de qué es una explicación breve de qué es app creator 24 ahí en la simple vista te dice que te permite crear una aplicación de forma gratuita fácil y bueno sin que tú tengas algún conocimiento previo de programación o en sistemas computacionales en este caso solamente que estés familiarizado al manejo en el manejo de aplicaciones y de tu dispositivo móvil ya sea tu teléfono android o android o tu tableta pero en este caso parece ser que solamente es android y una vez bajando desglosando pues la pantalla y aquí pues parece que ya nos está pidiendo poder ingresar o loguearnos y empezar a crear una aplicación si no es así entonces tú dale en crear cuenta te va a pedir no yo ya creé una cuenta en este caso solamente no voy a saltar ese paso tú tienes que crear la cuenta para poder acceder bueno vamos a acceder yo ingreso mi cuenta con la que me registré ok aquí al parecer ya entró a la interfaz ya entró a la parte pues para poder crear lo que se necesita necesitamos tu ayuda ok primero bueno por favor ayúdanos a difundir app creator 24.com con un pequeño gesto tan sólo necesitamos que lo compartas con una de las siguientes opciones bueno si es así y si esto funciona pues yo creo que se lo merece veamos aquí a aplicaciones ok crear aplicación 2 fíjense cómo solamente seguir la guía bueno vayamos vamos a poner el nombre del canal nautas bajamos el icono de la aplicación digo yo no tengo algún icono pero supuestamente en este caso podré pondré el logo del del canal ok dice que nos eligió algún archivo vamos a la opción 2 hay una galería entonces pues escojamos uno pongamos este avión es el icono actual aquí el lenguaje obviamente a mí me queda el castellano pero creo que hay para escoger de verdad que era yo no sé independientemente de los idiomas que manejes o el que el que domines o tu idioma o tu lenguaje nativo pues aquí lo puedes poner en este caso yo lo dejo en el castellano es español y pues simplemente una breve descripción tal vez de lo que significa nuestra nuestro negocio entonces pues pongámosle ayudándote a alcanzar el éxito y pues le vamos a dar siguiente vamos a minimizar un poco la pantalla este es en general así como se ve le damos siguiente la parte 2 es que escoger el estilo de la aplicación que queramos digo vamos a escoger este color negro no nos da mayor opción más que esto siguiente dice tipo de aplicación ok pues tenemos que ver qué tipo de aplicación es la que vamos a la que vamos a generar dice ahí chat red social comunidad y amigos club ok acceso a página web aplicación de una televisión venta al detalle aplicación de opinión o tutoriales acceso a un blog aplicación de una radio servicios ok bueno tú ya irás leyendo con detenimiento entonces pues yo creo que si veo o estoy en un negocio pues el negocio se dedica tal vez a vender pues aquí vamos a ver esta parte de ventas al detalle tiendas inmobiliaria concesionarios etcétera entonces le damos clic aquí en ventas ok ya llegamos al punto número 4 o sea son puntos muy sencillos muy básicos crear aplicación sección de locales oficina pues aquí yo creo que ya lo único que te está pidiendo son los datos personales de tu negocio y vayamos o sea vamos a ponerle aquí los igual los emprendenautas digo yo no le pongo mayores datos porque pues en este caso no te estoy mostrando un negocio real pero estamos haciendo la ejemplificación de algo de lo que tú si tal vez tienes un negocio verídico un negocio real dirección 2 el código postal 0000 la población digo yo 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 me encuentro aquí en la ciudad de méxico provincia el teléfono o los teléfonos 01800 bla 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 signo de número vale teléfono número 2 horario lunes y a domingo no bueno vamos a ver a lo mejor tú tienes un horario pues más corto no yo estoy un poco exagerando d 8 a m a 6 m un horario regular vale email bueno y bueno el sitio web digo yo no tengo un sitio web como tal si te dio hasta mi canal simplemente nada más para poder poner el link como si yo tuviera un sitio web yo lo voy yo lo voy a ligar en esta parte que dice web a ver si queda dice se pueden publicar hasta cuatro imágenes digo no sé a qué se refiere a esto pero vayamos vayamos a ver ok ahora vamos a publicar esta guardar imagen veamos a ver qué es lo que está diciendo y solamente dice guardando seleccionar otra imagen guardar imagen ok bueno hasta ahora está funcionando bien hasta ahora no he visto algo relativamente complicado ya vamos en el paso número 5 sección de web desea que la aplicación tenga un enlace a tu web bueno tú ya pide sí o no yo le voy a dar que sí sobre todo bueno que tú veas aquí le ponemos título visita mi canal y volvemos a pegar bueno yo voy a volver a pegar mi sitio web le damos siguiente sección de buscador de productos desea incluir una sección de productos vale vamos a ponerle aquí tienda virtual introduce los productos en la aplicación dispone de una página web con los productos eso tú ya lo irás poniendo yo creo que pues yo me voy con la primera opción entonces pues démosle next siguiente sección de textos y imágenes bueno desea crear ahora en la sección de textos e imágenes a ver vayamos imagen 1 seleccionar a ver le damos guardar pues hasta ahorita no veo que pues ahí ponemos título 1 del canal tú puedes ser más creativo ok así es que no me juzgues por esto entonces vamos a poner una segunda imagen vamos con una tercera y entonces tú puedes tener ya imágenes de tus productos o de lo que requieras vale vamos a minimizarlo y vamos a darle siguiente fin de asistencia aplicación creada se ha creado tu aplicación con los datos que has introducido ahora accede al área de gestión de la aplicación para descargarla y completarla parece que aquí ya está nuestro panel de control desde donde pues vamos a poderla diseñar con con mejores detalles ahorita solamente veamos si funciona esto si es que podemos crear por lo menos la aplicación con los datos que hemos nosotros pues colocado pero bueno vayamos al paso que nos pide descargar la aplicación abriendo con tu móvil o tableta el siguiente enlace vamos a darle clic a este enlace y pues veamos a ver qué que pasa pues aquí lo único que me dice es que todavía que me espere un minuto a lo mejor está en este proceso de pues de guardar cada uno de los cambios cada una de las partes que nosotros fuimos colocando vamos a hacer un segundo intento o parece que no todavía no recuerden amigos que esta aplicación es gratuita entonces si les aparecen anuncios publicitarios y todo eso es de comprenderse ok así es que pues digo porque hay veces la gente se molesta por los anuncios publicitarios que pues nosotros al querer usar una aplicación gratuita hay veces eso pues puede llegar a fastidiarte un poco pero sean pacientes ok hasta la tercera oportunidad digo era como te mencionaba en un principio tenemos que esperar a que hiciera todas las modificaciones o todos los cambios o toda la configuración que nosotros fuimos dándole al momento de proporcionar la información a esta aplicación este sistema pues aquí ya nos da ahora sí el botón de download de descarga lo primero que nos pide es que le demos ciertos permisos a la aplicación vamos a darle los permisos se descargó un archivo apk ok ok bueno ustedes ya pueden ver aquí que yo ya tengo una nueva aplicación es hora de ver si funciona tú lo puedes ver aquí prácticamente en esta parte miren vean aquí ya está los emprendenautas con el icono que había puesto en un principio vamos a abrirlo vamos a ver qué es lo que sucede aquí viene pues algunos consejos entonces que te pueda brindar la aplicación a ti para que tú puedas hacer de todo esto una una funcionalidad muy óptima de lo que tú puedes crear entonces diseños colores a ver veamos vayamos negro estilo negro igual lo quiero rojo la fuente es el tipo de letra vayamos a ver qué tipo de a ver nosotros podemos escoger cualquiera sonido en chat tipo de menú vayamos a ver esto es importante qué tipo de menú es el que queremos que nos arroje o sin menú escogeremos alguno no estoy muy exigente en colocarle pues bueno todos esos detalles pero simplemente es para que bueno tú veas realmente pues cómo funciona no y descargar la app este esto es lo que necesitamos nosotros o sea descargar la aplicación tenerla y pues que funcione realmente vamos a darle descargar yo estoy igual que tuve o sea no no sé si si esto va a funcionar le doy a abrir recuerden esto lo estoy haciendo yo desde mí desde mi dispositivo móvil dice ahí que si deseo de instalar esta aplicación bueno ok yo le voy a dar instalar pues play protect dice ahí que bloquea la instalación claro como es un desarrollador tal vez no registrado como tal como otros programadores que crean sus aplicaciones y están registradas pues el sistema no los reconoce y pues los ve como una amenaza entonces pues vamos a darle de todas maneras instalar de todas formas ya si no si a mí me pasa algo digo claramente te voy a decir sabes que no lo hagas desinstalalo ni siquiera sigas los pasos bueno aquí dice que se acaba de instalar la aplicación le doy listo quieres enviar la para que se analice los emprendedores dice todavía no se verifica esta app con play protect ok era lo que te estaba mencionando hace un momento bueno yo le voy a decir que no no enviar supongo que ya lo tengo en mi pantalla de inicio en efecto tú ya puedes ver ahí que ya tengo la que ya tengo yo pues en este caso la aplicación estoy sorprendido estoy sorprendido muy bien yo creo que bueno para lo que acabamos de hacer en este momento no se ve con tanta definición pero que que les parece a ustedes si creamos pues para el siguiente vídeo digo con esta misma plataforma si le damos un mejor una mejor estructura a esta a este diseño y entonces pues digo para que tú también veas que bueno hasta este momento pues todo está bien el número telefónico que le puse de 0800 el horario en la parte superior ustedes vean al lado del avioncito y vienen todas las pestañas ahorita vamos a ir viendo y dice tienda virtual imagen 123 acá también viene el bien recuerden que también puse aquí que quería que mi página de mi link se viera en la página principal vamos a ver a visita visita mi canal bueno hasta ahorita funciona de maravilla no veo algún error vayamos a la tienda virtual no se ha encontrado ningún resultado ok a lo mejor es ahí donde pues es lo que vamos a ver las imágenes que fui yo subiendo fui descargando entonces chavos yo creo que pues si pueden ir practicando y pueden ir viendo esta herramienta para crear su propia aplicación está de maravilla o sea a ver veamos acá en donde está el icono de compartir aquí en la parte superior para poder compartir por todas las redes sociales ok no hay ningún problema en esto y la campanita de notificaciones de algún mensaje que tengas bueno nuestro prototipo hasta aquí va de maravilla yo creo que hasta aquí le dejamos amigos entonces a mi parecer yo creo que le doy le doy un like a mi parecer esto está funcionando increíblemente pues ustedes ya fueron viendo conmigo paso a paso yo no le doy ningún problema en particular tú descárgalo con confianza de tu teléfono tableta pero que sea de sistema operativo android pues yo creo que hasta aquí le dejamos este vídeo y lo vamos a hacer en dos partes y pues bueno amigos yo creo que hasta aquí este pequeño análisis que pues yo quedé sorprendido y pues no te olvides de suscribirte y pues sobre todo estar a la espera del siguiente vídeo que pues es terminar de construir esta aplicación tú te puedes dar cuenta que pues bueno no fue mucho tiempo solamente fue siguiendo los pasos 1 2 3 4 5 y hasta el final y empezar a ser pacientes para descargar la aplicación entonces pues tú puedes crear lo tuyo y puedes y tú puedes diseñar tu propia aplicación para empezar y poderla compartir y poder hacer de esta herramienta una herramienta muy óptima para crecer hacer crecer tu negocio no te olvides de suscribirte no te olvides de darle like no te olvides de pues de que tú me dejes tu comentario por favor pues por favor revienta ese botón de like es lo que va a ayudar a que youtube pues recomiende este vídeo a más gente como tú y pues amigos sin más yo me despido yo soy frank morales y pues bueno los espero en el siguiente vídeo de los emprendedores hasta la próxima